Con el objetivo de promover la actividad física y la sana convivencia, el gobierno del nuevo Chimalhuacán entregó el pasado fin de semana la rehabilitación del Deportivo El Pípila, el cual beneficiará a más de 5.000 habitantes de los barrios Xochiténco y Villa Xochiténco. El Deportivo, ubicado en calle Cosomaloc, esquina Cristo Rey, Villa Xochiténco, cuenta con una trotapista, cancha de fútbol con pasto sintético, ejercitadores y gradas con capacidad para 300 personas, una cancha de usos múltiples, luminaria tipo LED y 500 metros de áreas verdes. Cabe destacar que el Deportivo El Pípila se suman los deportivos El Tepalcate y La Laguna que cuentan con cancha de fútbol con pasto sintético. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad, Progreso Seguro.